¡Ey! ¿Qué tal? Muy buenas a todos, yo soy su amigo Kaiser Ventus y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Luna. Hola, bienvenidos, vamos a continuar y según yo es vuelo Charizard, vamos a irnos para esta zona, para acá, para acá, ahí está bien, y vamos a curar a nuestros Pokémon, es lo primero, principal, básico, de una vez, deje que llegue, entonces ya, ok, entramos, platicamos con la enfermera Joy, por favor cuide, cura a mis Pokémon, va, esperamos, y espero que la serie siga teniendo el mismo apoyo que ha tenido en estos días, muy bien, vamos a salir de aquí, tenemos bajón de FPS, pero, ahora sí que no hay, no hay nada de broncas ahorita, lo espero, ¡Ah! Lilia, Nebulilla, anda, usa ese movimiento, ok, ¡Cos! Olvídalo, solo intentaba invitar a Kaiser, jejeje, me invitas a mí, pude, pobrecillo, ya sé que, te han hecho mucho daño y no confías en los humanos, no me extrañaba que no le tengas apego a ningún entrenador Pokémon, pero te prometo que Kaiser y Tilo son distintos, ellos luchan por un futuro mejor, la verdad es que ellos son maravillosos, ok, yo lo sé, yo soy maravilloso, Cos, ya va, y se acerca a mí, ¿eh? Ese casi con cara de rayos, ¡Hola, Kaiser! ¿Cuánto tiempo? Ah, unos minutos, creo, un día, Este es el CIT, Centro de Investigaciones Dimensionales, el profesor te está esperando, ¿Cómo han ido las pruebas? ¿Han hecho tres seguidas? Debe ser algo bastante duro, Ah, ha sido pan comido, ¿Qué dices? ¿En serio has superado las tres pruebas de Akala como si nada? Claro, la verdad es que no voy a extrañarme, para nada, No hay más que ver a Darktrix, se nota que estáis totalmente compenetrados, yo lo sé, Nos vamos al 100 los dos, Muy bien, vamos a entrar, La música sería genial, Vamos a ver, A qué planta quiere decir? Ah, los, es la única que dice, Muy bien, Estoy con Cucuy, Hola, cariño, Pechoncito, digo, Pechoncito, Vamos, van a, Van a hablar conmigo, Esa es la profesora Pimpinela, Ella dirige el Centro de Investigaciones Dimensionales, No solo eso, además es mi palomita, O sea, mi esposa, Hasta que se le ve una esposa a un, este, Alguno de estos, este, Profesores, Eres Kaiser, ¿verdad? Lilia me ha hablado mucho de ti, Dice que eres una persona de fiar, Y un gran entrenador Pokémon, Parece mentira que Lilia ya lleva tres meses con nosotros, Apareció desmayada en la playa, Tanto ella como Cosmog, Estaba, Que estaba escondido en su bolsa, Estaban totalmente agotados, Y Cosmog hay como si nada, Vaya, Hoy no ha venido a Tilo, Bueno, Tilo tiene su propio ritmo, De hacer las cosas, Pero no pasa nada, O sea, Repitiendo la prueba cuatro veces, Ese chico tiene madera, Tarde o temprano se convertirá en Kauna como su abuelo, O sea, Yo lo derroto cada rato, Y él tiene madera, Y de mí no dices nada así, Extraordinario, ¿De verdad lo crees? Ostras, Que susto, Chaval, Pues si lo creo, De verdad, Me alegro de verte, Tilo, Hacía tiempo que no pasabas a visitarnos, Y pillastre, Pimpinela, He traído a Kaiser para que le hables de los misteriosos fenómenos que tienen lugar en Alola, Será un placer, Con que los misterios de Alola, En este caso debo de hablarte de los ultraumbrales, A veces se abre una especie de agujero en el cielo de Alola, Aunque este fenómeno ocurre en contadísimas ocasiones, Según dicen, Más allá se encuentra otro mundo desconocido, Aquí en Alola siempre se ha creído que estos ultraumbrales conectan con otra dimensión, Existen muchas leyendas acerca de Pokémon temibles que han surgido de su interior, ¿Qué onda? ¡Cosmo! Ah si, No hay pruebas tangibles, Por ello no debemos ignorar el fenómeno, Incluso en la Pokédex, Se pueden hallar referencias que aponen a la existencia de dimensiones paralelas, ¿A qué te refieres con Pokémon temibles? Los Pokémon salvajes pueden llegar a atacar a las personas, ¿Verdad? Pero dice que los Pokémon salidos de un ultraumbrale, Eran incluso más violentos, ¡Uuuuuh! Se los conocía con el nombre de ultraentes, Y eran Pokémon muy temidos por los habitantes, También existen relatos, De feroces enfrentamientos entre los ultraentes, Y los espíritus guardianes de Alola, Como ya dije, No son más antiguas que leyendas, No son más que antiguas leyendas, ¿Quién sabe cuán ciertas son? Pero sería genial resolver todos estos misterios, Por eso estamos analizando las dimensiones del espacio-tiempo, En las estanterías, Tenemos varios documentos, De referencia sobre la posible conexión entre Pokémon y mundos paralelos, Ok, Puedes hacer que hablar con la gente, Y leer todas las carteles, Ahí sí, ya me voy, Sí, nada más te hablas, Rápido, 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 Ok, Acá hay un libro que quiere que lo lea, ¿Por qué no me deja mover, Va a ser este tonto, es la un poco, Ajá, Está muy bajo el FPS, Fotos de la pareja, De pareja, Ajá, Ok, Giratina, Ok, Estos son mundos, Así, Como el mundo de diserción, A ver, ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Ya que estás aquí, Creo que deberías hablar con todos, ¿Voy a hablar con todos? Perder el tiempo hablando, ¿Vale con Lilia? Ah, Me faltaba hablar con Lilia, Verás, Hace tres meses, Quiero saber más sobre Nebulilla, Quiero decir sobre Cosmos, Así que vine a hablar con la profesora Pimpinela, Pero acabé perdiendo, Y al final me desmayé junto a la costa, La profesora escuchó mi historia, Y hasta el final, Y no solo eso, Habló con su marido, El profesor Kukui, Para que me ayudara, Kukui se puso a investigar sobre Nebulilla, Y hasta me dejó quedarme en el altillo, Para mí la profesora Pimpinela, Es como si fuera mi propia madre, Pero no es tu madre, Y ahora si yo me puedo alargar, Listo, Kaiser, ¿Qué te ha parecido? Es algo fascinante, ¿Verdad? Si los ultranians existen de verdad, ¿Qué tipo de movimientos usarán? ¿Es tan intrigante? A él le encantan los movimientos, Ya te has completado las tres pruebas, Ajá, Sí, Ya quiero irme a la gran prueba, Que tengas mucha suerte, La casa de Mayda, Vas a salir por el túnel, Simón, Dime Skull, No me importa, Ya me quiero ir, Tener que presionar ahora si, Los botones es demasiado tedioso, Pebe, Ok, No llevamos mucho tiempo, Entonces podemos seguir bastante, Activos en esto, Ok, Ok, Pero que rasos, Parece que el cielo vaya a partirse en dos, Serían todos, Kaiser, Ya es completado de hacer cosas de la cala, Pues ahora toca atravesar el túnel Biglet, Para enfrentarte a Mayla, Ya sabes que hay un centro Pokémon, Justo antes de entrar al túnel, Sí, 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 Correle, Me desesperas, Tilo, Tilo me recuerda a un compañero de trabajo, Muy bien, Vamos por acá, Vamos a ver que nos sale, Un Biglet de Alola, No me interesan los Biglet ahorita, Sin problemas, Yo lo sé, ¿Y quiénes son esos? Ah, Son los de Aether, Anda, Eres tú, Kaiser, Este túnel es un moco de pavo, ¿Sabes? Está repleto de Biglet con muy malas pulgas, Un entrenador normal no podría hacer nada contra ellos, ¿Cómo va tu recorrido, Rinsular? Enséñame los cristales que has conseguido, Vaya, Esto está muy bien, Está realmente bien, Veo que también has superado la prueba de Lululu, Creo que ya nos toca combatir a ti y a mí, Seguro que con tu capacidad podrás atravesar el túnel sin problemas, Ok, 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 Interesante, Subat, 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 Boluat, Crobat, No es mala idea capturar a un Subat, Lo entrenaré, Lo voy a querer, Picotazo, Espero que no lo mate, No lo mates, No lo mates, No lo mates, Muy bien, Ataqueala, Eso me va a lastimar mucho, Ok, Vamos a usar lo que es, No, Ni la ball, No, No, Tampoco, Menos, Nelly, Nelly, Perro, Ocaso ball, Vamos a capturarlo, Capturate, Mañana ya va a aparecer actualizado, Lo yo, Porque yo lo actualizo directamente aquí, O sea, Yo no tengo un programa para editar, Eso que ustedes ven, Lo de acá, Lo de acá, Y lo de acá, Es configurado desde la computadora, Que de hecho ahorita se me movió tantito, Nomás me dice si tantito, Y ya, Voy a volver, Voy a tener listo a, Ya, Golbat, Para mañana, Vamos a ponerle un mote, A él sí, Me gusta, Este, Este, Siempre lo he puesto, Para los Golbat, Veneno X, Me encanta, Me encanta ese ataque que, Cuando lo vi por primera vez, Dije, Está genial, Muy bien, Vamos a usar, Carga de Tauros, ¿Qué es? Piedra de Fuego, Interesante, Vamos a salirnos, Vamos a subir, Ok, Que nos salen, Un Diglett, Bueno, No es algo que, Que a mí me encantaría tener, Verdad, Ahora vamos a usar, Oja afilada, Vamos a empezar a ganar, Un poco más de, Como se llama, De experiencia, Espero, Poder subir ya pronto, Para que mi, Dar Trix, Sea un, Décido hay, Que, Que, Gracias a Mayle, Por fin hemos conseguido, Progresar un poco, Alola, Somos miembros, De la fundación, Aether, Trabajamos en una, Preservación de las especies, Pokémon, Parece que el Team Skull, Está detrás del, Aumento descontrolado, De la población de Diglett, Los de Team Skull, Son un grupo de, Vagos, Maleantes, Que se divierten, Incordiando a, Los entrenadores, Y a los Pokémon, Vamos, Lo que se dice, Una panda de Gamberreos, Los Diglett, Se aplazan, Por una red de túneles, Que tardan años, En excavar, Por eso debemos, Asegurarnos, De que puedan, Seguir utilizándolos, Sin riesgo, De que los ataquen, Otros Pokémon, Todavía, Quedan bastantes Diglett, Cerca de la superficie, Ten cuidado, Por donde pisas, Esos coches, Me causan mala pinta, Hiperpoción, Acá hay algo, Me quedé así de, Otro, Otro, Subat, Ok, Un Subat, Es común, En cualquier juego, De Pokémon, Vamos a huir, Ok, Corre, 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 Este quiere pelar, Vamos a pelear, Va a ser la primera batalla del día, Cabo no yo, Y vas a acabar, Tu, Tumba, Ok, Operario José, José, Rogen, Rogen, Corre, 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 Rogen, Rogen, Rola, Me trabo un poco, Verdad, Ok, Vamos a usar lo que es, Hoja afilada, No va a durar nada, Este carnal, Que por cierto, Ya tengo este, Ataque Z de, Armadura frágil, Viendo los niveles, No creo que me gane, Nah, Ahorita voy a poner, A este ataque Z, Bueno, Este, Piedra, Piedra Z para, Dartrix, Mudbray, Seguimos con Dartrix, Ok, Hoja afilada, Perfecto, Un golpe crítico, Perfecto, Ok, Ya lo acabamos, No fue nada difícil, Pero nada comparado, A Paquita de ayer, Acá, Que hay, Nitro cuerno, A ver, Cuerno certero, ¿Me puedo prender a alguien? Nadie, Vamos a ponerle la, Fitostal, Usar, Dartrix, Un normal, No importa, Si se lo quitamos, Vamos a ver, Quien le queda otro, Están, Están, Normastal, Es normal, Están, Ninguno le queda otro, No quiero pelear ahorita, Hay algo, No, No, Si se trabó, Un poquito todo esto, No quiero pelear ahorita, Si de repente, Todo esto tiene una baja, Y alta de FPS, La verdad, Tengo una computadora, Un poco muy, Este, Antigua, Entonces imagínense, Tengo una cámara, Ya viejita, De las, De las anteriores, En, Ay, No quiero estar dando huelgas, Ah, Team Skull, Ah, Yeah, Ah, Yes, Ay, Que desastre, Estaba yo pasándome lo pirata, Y unos isles, Me han rodeado, Y nos han dado una tunda, ¿Por dónde vendrá la palabra tundas? Verán el ruido, Que no se me daba, Chale, Sus cuates, Se la rifan a veces, Kaiser, Que no se combate doble, Oye, Tú no saludes así, A ver si te crees, Si te crees el más chulo de aquí, No, El más chulo de aquí, Soy yo, Papu, Hace batalla doble, Verán, Está chida su, Su canción de ellas, Recluta del Team Skull, Y el otro recluta, Te desafían, Zalandit y Fomantis, Yo me encargo del Fomantis, Y tú del Zandar de Zalandit, Muy bien, Ataque Z, Fomantis, Aunque Pikachu se fue contra el otro, Y acaba con ese Fomantis, Y acaba con ese Fomantis de un patarón, Greninja el 38, Muy bien, Polución, ¿Contra quién se va? Contra mí, No, Lo va a envenenar, Me envenenó, No, Dartrix, Vamos con ese asqueroso Zalandit, Volavolteo, Su volavolteo si está pesada, De Pikachu, Porque tiene muchísima velocidad, Pero el picoteo de mi queridísimo Dartrix, Le va a destrozar ese Zalandit, Ajá, Ok, Perfecto, Torracat nivel 27, Team Skull, Bye, No podía esperar menos de ustedes, Ok, Sí, Vete, Váyanse los dos, Si me cura, Páster máximo, Cúrame, Asqueroso, Ah, ¿Tienes para curarme? No, No me cura, El desgraciado no me quiere curar, A ver si tengo alguna valla, Que sirva para la, Para el envenenamiento, No, A ver, A ver, Un desgraciado, Un desgraciado, Un desgraciado, Agarra rápida, Armada, Antídoto, Muy bien, Dartrix, Que es el que está más dañado, Ah, No, Este, Me curó, Sin decirme, Ya salimos, Ya salimos, Y vamos, Bastante, Yo creo que lo voy a dejar aquí, Sí, Yo creo que lo dejamos aquí, Que, Combatimos una última vez, ¿Somos hombres o somos payasos? Policía Bermuda, Este desafía, Ok, Growlite, Ok, Dartrix está en plenos problemas, Intimidación aparte, Y sacaré a Torracato, No hay mejor decisión, Están trabajando muchísimo, Yo creo que es porque ya lo mantuve bastante tiempo, Así, Grabando y grabando, Entonces, Yo creo que por eso se está trabajando, Bien, Mordisco, Colmillo Igneón, No me afecta, Vamos, Perfecto, Ha retrocedido, Vas a valer quesadilla ya, Y se acabó, Pan comido, Bye, Policía Bermudez, Nos vemos, Y tirititito, Oye, Que, Que casualidad, Bermudez tiene un perro, Es como ayer con Paquita, No puedo disimularlo más, Muy bien, Vamos a dejarlo aquí, Y nos vemos en la próxima, Recuerda darle like, Suscribirte, Y compartir con todos tus amigos, Nos vemos en la próxima, Sale, Música, 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 Gracias por ver el video.